¿Qué es la participación de los parlamentarios que han podido explicar en la agenda? ...de las cooperaciones que nos apoyan en este camino, como es la cooperación mexicana y la cooperación española... ...y también los colegas del programa Mesoamérica Sin Hambre. Este conversatorio ha sido una oportunidad para poder escucharnos todos y darnos cuenta de lo importante que es tener una alianza... ...entre los medios de comunicación y también los otros actores que están involucrados en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Desde los parlamentarios aquí presentes, los ejecutivos, la academia, la sociedad civil y por supuesto también las cooperaciones internacionales... ...y la FAO y otros organismos internacionales. Parece que es estratégico continuar desarrollando experiencias de esta naturaleza en busca de una comunicación más efectiva... ...de la labor parlamentaria en función de contribuir a asegurar soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. No basta con lo que hace habitualmente el Parlamento. Por supuesto es necesario darlo a conocer porque es una manera de crear consensos, es una manera de movilizar opinión pública en estas direcciones, de abonar esa propia opinión pública y es también sin duda un instrumento de transparencia, de presión hacia el propio parlamentario en su relación con las bases. Es a partir de esta visión que encontramos el basamiento más sólido para echar a andar programas, estrategias, acuerdos, proyectos y diseños de políticas públicas que puedan permear a grupos vulnerables, ponderando la seguridad alimentaria y nutricional como un elemento central en la agenda de los gobiernos. Creo que el papel de los medios y los parlamentos contra el hambre y la malnutrición es clave para el posicionamiento y el realce de estos importantes temas que nos atañen. Dar visibilidad a las acciones que realizamos de manera comprometida en esta temática debe estar presente como una actividad diaria de todos. Gracias por ver el video.